Hola, muy buenos días. ¿Cuántas veces las fronteras cierran las puertas a la esperanza y al futuro? ¿Y cuántas veces la abren? En esta en la que nos encontramos, uno de los puestos fronterizos entre Polonia y Ucrania, la frontera es para miles de personas la puerta de la seguridad. No a la tranquilidad, simplemente a la seguridad, la seguridad de que no van a morir. Es muy posible que detrás hayan dejado a sus maridos, a sus hijos, a sus padres o a sus hermanos, porque otra vez la guerra tiene el rostro y, sobre todo en este caso, tiene las manos de las mujeres que arrastran las maletas y a los niños. Ellas no querían irse, de hecho, ellas quieren volver. Ucrania es su país, allí tenían su vida, pero las bombas, los ataques, cada vez más salvajes, las han empujado hasta aquí. La noche ha vuelto a estar marcada por algunos sustos en el centro de Kiev. El resto de un misil han caído cerca de la estación central de trenes, ese único lugar de huida en el que tienen ahora mismo los habitantes de la capital ucraniana para irse. Y esos restos de misil han destruido parte de unas infraestructuras de calefacción que alimentan no solo la estación, sino también este barrio. Por lo demás, las calles siguen desiertas. Hay solo algunos convoys humanitarios que están circulando por el centro y unos pocos furgones que siguen llevando familias y niños con sus escasos enseres hacia la estación de tren. También hemos visto la despedida de Yana, de sus hijos Alex y Alex, y también de su marido de Kiev. Se van en un coche en un viaje muy arriesgado hasta el BIF. Estamos a escasos 10 kilómetros de la frontera con Ucrania. Este es uno de los primeros puntos a los que vienen los refugiados ucranianos. Es un campamento que recibe a todo el que pueda llegar hasta aquí, generalmente en autobuses gratuitos. Hay absolutamente de todo. Hay comida, hay bebida caliente, hay muchísima ropa, mantas. También, como podéis ver, hay periodistas. Y lo que más vemos por aquí son mujeres y niños. Mujeres ucranianas y niños porque los hombres prácticamente todos se han tenido que quedar para ir al frente. Lo que también destaca, aparte de la solidaridad, es la empatía. Hay muchísimos polacos que han decidido venir hasta aquí y ser voluntarios, e incluso ucranianos que han llegado huyendo de la guerra y se han quedado aquí a ayudar a sus compatriotas. Este es el paso peatonal de la frontera de Medica. Por aquí, ahora mismo, hay decenas de personas esperando a poder cruzar. Durante la última semana, miles de familias han estado cruzando, dejando atrás toda una vida, dejando atrás sus hogares. A escasos 20 metros, donde hemos estado haciendo el programa, hay una hilera de coches, de camiones, de autobuses, a punto de cruzar la frontera para Ucrania, para recoger tanto a estas personas. Pero también vemos furgonetas, vemos coches con hombres, con trajes militares que se dirigen a Ucrania a luchar contra las tropas rusas.